Conciencia Te están acechando hoy en el bajadero Te están acechando hoy en el bajadero Acechado no vale, ay a los curomenos Acechado no vale, ay a los curomenos A los curomenos acechado no vale Que verdad chiburón A cielo medina desde que llegué A cielo medina desde que llegué De esa muchachita que yo me enamoré De esa muchachita que yo me enamoré Yo me enamoré de esa muchachita No vale, ay a los curomenos acechando hoy en el bajadero ¡Dormen! ¡Ay! ¡No huele el choceo! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ey El Amarísimo, el Perrullo Perrullo, Perrullo, Perrullo Oye Tony Pollo, tanto que te quiero Te están acertando y en el bajadero Acerchao no vale, al oscuro menos Acerchao no vale, al oscuro menos No queremos pues tan antiguo, sabes tú Perrullo, Perrullo 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 ¡Gracias!